Bien, tenemos entonces un reconectador automático de 150 KB. Las características técnicas de este equipo que está en desuso, evidente desuso. Después vamos a buscar la placa característica, aquí encontramos una, es un reconectador automático tipo RVE, 150 KB, para un máximo de voltaje de 38 KB. Bueno, estos se utilizan en la barra de 13, de 13,8 KB, 6.000 A, corriente contina hasta de 400 A. Macrón Edison. Eso es. Bueno, acá, si estuviera, este es el mecanismo de apertura y cierre. Se hace con una pértiga, el despiche del aceite, la cuba de aceite donde están los contactos y los buching. Vamos a hacer unas pruebas acá para jugar al, jugar al mantenedor eléctrico. Por acá tenemos, TC, TP, TC, quemado. Pues que ha explotado, tío, eh. Y estos son interruptores de 13 KB. Lo mismo que este de acá, pero estos son interruptores. No son reconectadores. Ahora tenemos otro interruptor. Tan, tan. Eso sería todo. Tía Roxy. Oh, sí.